¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver el día de hoy, les traigo todas las características de un nuevo dispositivo presentado por la marca Blackview. Un teléfono que viene con un muy buen diseño, buenas características, es resistente y llega con un buen precio. Estamos hablando del Blackview BV4900, así que si quieren conocer todas las características de este teléfono, quédense en este video. Bueno gente, comenzamos hablando sobre el apartado del diseño y como pueden apreciar, este dispositivo está inspirado en el diseño de una cápsula espacial. Y realmente sí que luce bastante bien el dispositivo. Entrando ya en detalles técnicos, este viene con una pantalla HD de 5.7 pulgadas y una relación de aspecto 18x9. Además, este viene con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. También este dispositivo viene con el MediaTek Helio A22 como chip, el cual es de 12 nanómetros. Además, como pueden apreciar, en la parte trasera tenemos un módulo de cámaras con 3 sensores y el principal es de 8 megapíxeles y es trabajado por Sony. En cuanto al apartado de la batería, este sí que está bien equipado, ya que tenemos una batería de 5580 mAh y cuenta también con carga reversible. En cuanto a algunas características extras, este dispositivo viene con NFC, o sea que vamos a poder utilizar Google Pay y también viene con Android 10 como sistema operativo. También como les dije al principio del video, este dispositivo viene a caracterizarse por ser bien resistente. Blackview es una compañía que nos viene acostumbrados a lanzar este tipo de dispositivos. Y este ha pasado más de 10 pruebas de grado militar. Este viene con certificación IP68 contra agua, también tenemos una certificación contra polvo y también este soporta caídas de hasta 1.5 metros. Ahora mi gente, ya hablando sobre el tema que más nos interesa en esta ocasión y es el precio. Este teléfono ya está disponible a la venta a partir del día de hoy a un costo de 129.99 dólares, o sea que está súper económico. Y también algo que le coloca la cereza al pastel es que los amigos de Blackview, ya que están celebrando el lanzamiento de este BV4900, están realizando un sorteo internacional en donde están regalando una amplia variedad de dispositivos. Participar es realmente súper fácil, solo debes de seguir los pasos que están en pantalla. Y mientras más pasos completes, más oportunidades tienes de ganar. Aquí debajo como siempre les voy a dejar los links de compra de este dispositivo. Bueno amigos, ya para ir finalizando, otro punto bien importante que los amigos de Blackview quieren dar a conocer es que ya una gran cantidad de sus dispositivos están recibiendo la actualización a Android 10. Estamos hablando del Blackview A80, la Tab 8, el BV6300 Pro y también el BV9900 Pro. O sea que con estos dispositivos ya podemos disfrutar todos los beneficios que nos viene a ofrecer la actualización a Android 10. Y bueno gente, eso ha sido todo por esta entrega. Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios que opinan ustedes de este nuevo Blackview 4900. Y también les recuerda dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!